Para evitar un ahogamiento, es que los Estados Unidos están en alerta debido al aumento de las muertes por precisamente ahogamiento, sobre todo en los niños durante las vacaciones de verano. Claro que sí, y es por eso que los CDC recomiendan a los padres prepararse para una emergencia. Juan José Méndez conversó con expertos que están aplicando nuevas tecnologías para eso mismo, para poder salvar más vidas. Una emergencia en el agua sucede cuando menos se espera. En menos de 10 segundos uno se puede ahogar y nada más se necesita dos pulgadas de agua para que alguien se ahogue. Y sin duda los parques acuáticos son los lugares más visitados por las familias con niños en vacaciones. Una época en la que de acuerdo a los CDC ocurren tragedias como el ahogamiento, la principal causa de muerte entre los niños de uno a cuatro años. De ahí que los expertos aseguran que los padres no solo deben de saber nadar, sino también deben de estar certificados. Se ponen estas manos, los dedos al lado. En resucitación cardiopulmonar en caso de una emergencia. Lo bueno es que ahora cuentan con la ayuda de nuevos dispositivos para salvar vidas como el LifeBag. Un dispositivo portátil de rescate para succionar objetos de las vías respiratorias de niños y adultos. A principio de este mes, dos policías de la ciudad del monte le salvaron la vida a un jovencito en su casa que se estaba ahogando con un caramelo. Los uniformados le aplicaron el LifeBag, un producto que es de libre venta en el mercado. Michael Jiménez es el director médico del Centro de Traumatología de Pomona Valley. Hoy nos compartió consejos para nadar de forma segura y cómo utilizar este aparato llamado desfibrilador externo automático cuando sea necesario. Si uno empieza a hacer la reanimación cardiopulmonar rápidamente, uno puede revivir a una persona. Después de que está aplicado, está aplicado bien, va a empezar con un shock. Y el shock es para poner el corazón otra vez palpitando como se debe de ser. Y según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC, cada año mueren más de 4.500 personas por ahogamiento, por lo que es sumamente importante tomar en cuenta estas herramientas que pueden salvar vidas. Regreso al estudio. Ay, así mismo eso, José. Y mire, muchos departamentos de policías en Estados Unidos ya tienen patrullas equipadas con el dispositivo LifeBag. Ay, qué bendición, ¿eh? La FDA incluso recomienda aprender a nosotros los papás o cualquier persona la maniobra de Hemlich, que es un procedimiento rápido de primeros auxilios para así tratar la asfixia y salvar vidas.